La Copa Libertadores suma mucho interés porque se trata de una clasificación donde la cosa parece bastante difícil. Hoy Godoy Cruz, como bien decía Martín, Vélez, Banfield, Newells, son equipos difíciles de alcanzar. Y justamente vamos a ver a Banfield que sumó frente a Quilmes, un Quilmes que tenía el debut de Leo Madelon. Ayer tuvo Julián Cotino. Sí señor, lo cuenta Julián Cotino y tiene clima de clásico. Esto es indiscutible. Aparece Quilmes en el centenario para enfrentar a Banfield. Para algunos un clásico del sur. Mucha gente del cervecero. Van a alentar un equipo que viene mal, aunque la gente por lo menos desde la bandera parece bancar a los jugadores. Le gusta Madelon en una situación complicadísima. Quilmes todavía no ganó en el torneo. La gente hace sentir en su casa. A Madelon y al pirata son nomás su ayudante. Gran recibimiento para Banfield también. El equipo de Falcioni está sin alguna de sus figuras. Servite y Capitán no está acostumbrado. Último en la fina cuando debería estar primero antes del inicio del partido. Algunos incidentes detrás de la popular de Banfield. Corridas, balas de goma. La policía con los caballos. Enfrentada con una parte del agente de Banfield. Y te arranca como siempre. Pisando la pelota, tirando el lujo por doquier. Pisadas, tacos para el número 10 de Banfield. El equipo de Falcioni domina el partido, pero no llega. Por eso el técnico del taladro sale para hablar con Quinteros. Y da un par de indicaciones. Pega un par de gritos. Julio César y automáticamente, un minuto después, Banfield tiene esto. Cabezazo a la pelota le queda. Gabriel Méndez habilitado. Define el primer palo. Gol de Banfield a los 16 minutos. El taladro se pone en ventaja. Falcioni aplaude. Pedía Noxsay, pero el delantero de Banfield estaba claramente habilitado. Y definió cómo. ¿Pensaste en algo o le cerraste los ojos y le pegaste? No, vi. La verdad que vi el espacio ahí, pero pensé que no entraba. Pegué ahí, pero pensé que no entraba. Gracias a Dios entró. Se nota que Méndez miró al arquero. Definió el primer palo. No pudo llegar Trípody. Y el taladro estaba en ventaja. Quilmes responde. Tres minutos después sale Boloña y choca con Gioda. Que a los dos tirados, pero Pitanes no cobra nada. La jugada sigue. La mete en el área. Le queda Morales que patea. Rebote. Le pega Gioda. Tirado en el piso. Y después lo pierde por el fondo. Hirzig. Se salva Banfield. Madelon se lamenta en el banco. Tremendo golpe entre Boloña y Gioda. Que queda sentido y tirado dentro del área chica. Después la pelota. Le rebota Gioda. Que no puede ni siquiera reaccionar. Y Quilmes se pierde una chance clarísima. Decíamos que el golpe había sido tremendo entre Boloña y Gioda. Si no, miren lo que quedaba en el central de Quilmes. Totalmente mareado. Servitti parece sentido. Malas noticias para Banfield. Y muchísimos peores para el espectáculo. Malzioni se desespera. ¡Eh! Atiéndanlo, atiéndanlo. No quiere dejar nada librado de azar el técnico de Banfield. Banfield, pero cuando se acercaban a atender a Arbiti. El cuarto árbitro no quería saber nada. Igualmente, Walter se recuperó y siguió tirando caños. Como siempre. En el entretiempo vemos algunos de los jugadores tocados que tiene Banfield. Y no pueden estar en el partido. Por el segundo tiempo, Madelon mandó a la cancha a Caneo. Por eso Falcioni pidió atención. ¡Ey! Este es un más cerca. El que mal lo entendió fue la Dino. Que un minuto después le pegó este tremendo pelotazo al exjugador de Boca. Que lo dejó un par de minutos afuera de la cancha. El segundo tiempo todavía se estaba armando. Cuando a los 7 minutos Banfield recupera la pelota en la mitad de la cancha. El que perdía era Caneo contra Sardela. Pues el equipo de Falcioni empieza a tocar. Romero para Arbiti. Este a la derecha para la Dino. El lateral toca y vuelve a su posición. Quinteros toca al medio. Sardela se apura. Parece que la pelota se pierde. Sin embargo, vuelve a recuperar Quinteros. Mete para Tito Ramírez. Se da vuelta el delantero de Banfield. Toca con Romero. Devolución perfecta de Chirola. Definición de zurda de Tito. Y 2 a 0 para Banfield. Golazo del taladro. Festeja Falcioni. Y se arma el baile entre los jugadores de Banfield. ¿El bailecito ese con Chirola? ¿Se ensaya en la semana? No, siempre lo hacemos. Porque él tiene un bailecito. Con un tema que escuchamos siempre. Así que... ¿Qué tema? Panamericano o algo así. Y él lo bailó y yo le quise copiar, pero a mí me sale malísimo. La falta de coordinación en el baile estuvo presente en la jugada. Gran pared entre Ramírez y Romero. 2 a 0 y cargadas. ¡El que nos salta de la cera de Banfield! No encontraban explicaciones los plateístas de Quilmes que discutían vehementemente. Tras del arco empezaban los problemas en la popular cervecera. Los hinchas se subían al alambrado. Seguían las cargadas de los hinchas de Banfield. Sí, la música del Nacional. Le cantaban los del taladro a los del cervecero. El apoyo que prometían las banderas en la previa del partido parecía ya no estar en la tribuna. El encuentro seguía, pero pasaba poco. Tito Ramírez tiene esta chance, pero falló. No tuvieron muchas chances de gol. La de Méndez en el primer tiempo, no me acuerdo. Otra en la primera parte y en el segundo, el gol. Pero el partido fue claramente dominado por Banfield desde que empezó hasta que terminó. Sí, sí, te olvidaste el cabezazo que me rey yo solo con el arco. Eso también. Bueno, no te quería matar. No, no importa. Se erra y a veces se mete. Tito no la tomábamos en cuenta porque estaba claramente en offside. Sin embargo, si querés, la contamos. Tito se perdió un gol clarísimo. La tranquilidad y a sus jugadores que todavía faltaba. El partido parecía estar definido detrás del arco de trípode y seguían los incidentes. La barra de Quilmes se enfrentaba a la policía. Palazo de los dos lados con alambrado de por medio. Hasta se desataba una fogata detrás de los carteles. Todo esto mientras el partido seguida no se paró ni siquiera un segundo. Quilmes tenía la chance más clara en el complemento. Arangui fallaba en el segundo palo. Faltando 10 minutos, Servitti dejó la cancha. Excusa perfecta para terminar el informe. Banfield ganó un partido que tuvo esa hora clásico. Nuestra historia ahora es seguir sumando. Tratar de poder pelear la entrada de la Copa Libertadores el año próximo. Y si en las últimas tres fechas, por lo que sumamos, no encuentran la pelea, bueno, bienvenido. Tengo que usar este partido para diagnosticar. Yo lo utilizo, sabía que era un rival muy complicado. Y lo voy a utilizar para aprender, para conocer. Ya los conocí actuando en vivo. Entonces tengo toda la semana para sacar rápido el lunes el partido pasado y pensar en gimnasia. Me dijeron que había un realio para paso a paso, ¿verdad? Sí, acá le traemos de parte de todo el plantel. ¿Y hay dedicatoria de Falcione? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos!